Hola y bienvenidos a un vídeo más del curso básico de Laravel 9, en este vídeo veremos cómo mostrar la información de cada autor, nos vamos a Sublight Text, aquí tenemos nuestro controlador AutorController, tenemos el método Show que nos permite a nosotros mostrar la información de cada autor, aquí en la carpeta Resources de nuestro proyecto entramos a la carpeta Views y dentro de nuestra carpeta de autores vamos a agregar la vista Show, creamos un nuevo archivo y de nombre le colocamos show.blade.php de este modo, podemos guiarnos del contenido de la carpeta idiomas, copiamos todo el contenido de la vista Show de la carpeta idiomas y lo pegamos en nuestra vista de autores, cerramos este Show y aquí vamos a hacer algunas modificaciones como por ejemplo la ruta de inicio ya no va a ser idiomas, sino en nuestro caso va a ser autores.index, aquí no vamos a mostrar el idioma sino al autor y en esta parte donde mostramos la descripción del idioma ya no mostraríamos esa descripción sino el parámetro que recibimos por aquí en este método Show al autor que nosotros queremos mostrar, aquí nosotros pasaríamos el valor y ahora vamos a hacer aquí el valor del autor, entonces aquí escribo autor y aquí por ejemplo me gustaría mostrar el nombre completo del autor, entonces ya saben que acceden al nombre del campo de la tabla de esta forma y les muestra el campo que ustedes quieren mostrar, también vamos a mostrar el sexo del autor, voy a crear un párrafo por aquí y voy a llamar a las llaves de Blade, para nosotros por aquí por ejemplo inicialmente yo puedo mostrar de este modo autor código en bajo sexo para mostrar el código del sexo asociado al autor que tenemos en la tabla lib y un bajo autor, vamos guardando los cambios por ahora, nos vamos a nuestro controlador y aquí vamos a retornar sencillamente la vista, aquí hacemos un return, view indicando la vista que queremos mostrar, en nuestro caso va a ser autores.show nuestra vista y como segundo parámetro le pasamos el valor del autor que nosotros queremos mostrar, colocamos aquí el nombre de la variable que ya está aquí en la vista que tiene el nombre autor de este modo y lo asociamos con el parámetro que estamos recibiendo a través del método, copia esto de aquí, aquí colocamos de este modo y ya estaríamos pasando al autor que nosotros queremos mostrar y ver la información del autor que estamos recibiendo por este parámetro. este autor ya saben que lo estamos llevando desde la vista index.blade.php en la sección de acciones de nuestro sistema en el botón para ver al autor, en este botón que tenemos aquí llamamos a la ruta autores.show que está asociada con el método del controlador show recibe al autor y ese autor lo estamos pasando por aquí por parámetro, lo estamos recibiendo aquí y de esta forma nosotros le indicamos que información de que autor nosotros necesitamos mostrar, este autor que estamos recibiendo por parámetro y al cual ya identificamos lo pasamos a la vista con esa variable autor y mostramos la vista autores.show, en esta vista show nosotros vamos a mostrar el nombre completo del autor y debajo el sexo, guardamos los cambios, nos vamos a nuestra aplicación, recargamos, nos vamos a la sección de autores, aquí tenemos nuestro botón para ver al autor, si yo hago clic, por aquí me muestra el nombre completo del autor y me muestra el identificador del sexo que tiene este autor, si nos vamos a los sexos, el 47 es sexo masculino, pero como yo ahora accedo a mostrar la descripción del sexo asociado a este autor, miren, el 47 tiene como descripción sexo masculino, aquí nosotros en nuestra tabla libio en bajo autor lo único que tenemos es el código en bajo sexo, como accedo a mostrar la descripción del sexo gracias a las relaciones que vimos en el video pasado, si nos vamos nosotros al modelo autor que tenemos dentro de la carpeta app, models, aquí tenemos el modelo, a través de esta relación en la que indicamos que el autor solo puede tener un sexo, podemos acceder a la información del sexo del autor y mostrar los diferentes parámetros que tengamos nosotros en la tabla libio en bajo sexo, todo gracias a esta relación que estamos colocando aquí, entonces como muestro aquí en Vista Show la descripción que tiene el sexo del autor, del siguiente modo, accedo a la relación, aquí tengo la variable autor, accedo a sexo, este sexo, no se confunda, es este nombre de la relación, y al acceder a la relación que está asociada al modelo sexo, y ya saben que este modelo está relacionada con la tabla libio en bajo sexo, yo puedo acceder a todo el contenido de la tabla libio en bajo sexo, lo que quiere decir que ya aquí defino al autor, le digo sabes que quiero mostrarle el sexo, gracias a esta relación que tenemos en este modelo, aquí este es el nombre, y automáticamente nosotros podemos acceder a todos los campos de la tabla libio en bajo sexo, entonces lo único que me queda es indicarle por aquí que quiero mostrar la descripción del sexo, guardo los cambios, nos vamos a la vista, actualizamos, nos vamos al botón para ver al autor, y por aquí podemos ver que nos está mostrando masculino, se dan cuenta todo gracias a la relación que nosotros tenemos aquí, si aquí yo le coloco code y un bajo sexo no tendría ningún problema, me va a mostrar el code del sexo asociado al autor que nosotros estamos pasando aquí por parámetro, recargo mi página y me dice 47, se dan cuenta como accedemos, gracias a la relación que tenemos aquí en el modelo, gracias a esta relación, nosotros podemos acceder a los parámetros que tiene la tabla libio en bajo sexo asociado con este modelo, ya saben de que esta tabla solo tiene el código en bajo sexo y la descripción, si tuviera más campos, todos esos campos nosotros lo podríamos mostrar gracias a la relación que estamos definiendo en el modelo de autor, nosotros lo vamos a dejar aquí como descripción, para que nos muestre la descripción del sexo que tiene este autor, en nuestro caso masculino, vamos a corregir de una vez, ahora que ya entendemos cómo funciona el flujo, a mostrar aquí, ya no el id del sexo, sino la descripción del sexo, también aquí en nuestra tabla, nos vamos a ese archivo index.w.php, buscamos esa parte y la tenemos por aquí, donde mostramos el código en bajo sexo, llamamos a la relación, en nuestro caso sexo, la colocamos por aquí y accedemos a todos los campos de la tabla libio en bajo sexo, en nuestro caso queremos colocar aquí la descripción de los sexos de los autores, recargamos nuestra vista y aquí podemos ver que nos está mostrando masculino y si se pueden dar cuenta ya en la vista show, nos está cargando la descripción del sexo asociado a este autor y aquí también en la tabla donde se van a mostrar todos los registros de nuestros autores, mostramos los datos de los autores y el sexo asociado a este autor mostrando la descripción del sexo, todo gracias a las relaciones que veíamos en el video anterior y estábamos relacionando los modelos correctamente, si te gustó este video no olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte al canal y dejar tu like en cada video, nos vemos en el siguiente video, saludos!